Cuando vamos al resumen del partido, salían los dos equipos al terreno de juego. Esta jugada de parte del arquero Martínez, otra jugada, se quedaba Forbis con el balón. Este centro, cabezazo, por la raya final. El centro de parte de Pablo Gallego, no pasaba nada. Remate de Pablo Gallego, a la barrera. Cabezazo, fácil para las manos del arquero Forbis. Esta jugada, se controlaba Bayron, quería hacerla de lujo, terminaba rebotando en el defensor. Este remate de Bayron, seguido por un costado, desviado. Otro remate, arriba también. De parte de Gerard Baez, el centro de Bayron. Y bien el arquero Martínez, de buena actuación. Y decía Oscar Dávila, es todo acá en la Independencia. 0 a 0, Real Estelí. Ahora esta es la primera parte, arrancaba el segundo tiempo. Que los pintó en el mismo lugar, las dos. Llegaba esta jugada, el cabezazo. Allá, venía Henry Niño con el centro. La pelota quedaba ahí, terminaba despejando la defensiva. Este intento de remate, no pasaba más. Centro de Niño, el segundo palo, bien el arquero con el manotazo. Vemos la acción, el efecto de la pelota. Después esta jugada, de parte de Ochoa. Bien el arquero Martínez con el puño. Esta diagonal, Henry García, que había entrado de cambio, le terminó pegando muy mal. Y después otro remate de Bonilla, a las manos del arquero. Seguían las acciones. La pelota abandonada, el terreno fue para saque de puerta. Venía tiro de esquina. Bayron Bonilla, despeje defensivo. Después esta, que fue la última, la que tuvo Keylon Batis, lo que se termina perdiendo. Y decía Oscar Dávila, es todo en la independencia. Empate a cero.